En este vídeo vamos a ver cómo hacer este vestido de flores Antes de comenzar, descargar los patrones tanto delantero como trasero del vestido en la página www.omoderminddny.com Une las piezas según indican las instrucciones del patrón Selecciona tu talla y recorta tanto la parte delantera como la parte trasera Esto será la parte superior del vestido Ahora doblaremos la tela por la mitad con los derechos enfrentados y hacia adentro Coloca el patrón trasero paralelo a la dirección del hilo de la tela Fíjate que lo colocamos a 2 o 3 centímetros del borde de la tela pero este no es la doblez de la tela, es decir, no es la parte que está doblada Alfilereamos el patrón a la tela y marcamos con jabón desastre toda la silueta del patrón Justo la doblez de la tela y paralelo al hilo de la tela colocamos el patrón de la parte delantera Alfilereamos el patrón delantero a la tela Y marcamos con jabón desastre todo el contorno del patrón en la tela Recortamos todo el contorno de la tela dejando un centímetro o centímetro y medio para las costuras Si os fijáis, nosotros hemos dejado unos 2 centímetros en la parte lateral del costado porque no sabemos si esta talla me quedará exactamente bien entonces es mejor prevenir que curar Así que lo que hacemos es dejar un poquito más para el ancho del vestido y después si no fuera necesario, pues lo cosemos Para determinar el largo del vestido y de la falda en concreto vamos a medirnos desde la cintura hasta el largo que queramos Para la parte de la falda o el faldón vamos a doblar la tela en 4 partes El ancho de esta falda yo lo he puesto lo que me daba la tela pero en realidad depende del vuelo que quieras de falda es decir, si la quieres con más vuelo necesitarán más tela y si la quieres con menos, pues se recortará un poco la tela Mediremos el largo de esta falda a partir de la cintura hasta el largo que queramos y esta medida la transportaremos a la tela que hemos doblado en 4 Marcamos la medida y hacemos una línea con jabón de sastre Como esta línea recta va a ser el bajo de la falda al recortar vamos a dejar unos 4 o 5 centímetros para realizar bien un bajo En la parte superior con dejar 1 centímetro o centímetro y medio para las costuras es suficiente En los extremos cortamos unos piquetes que nos facilitarán la medida de los centros y de los costados de la falda Para trasladar de una parte a otra las pinzas delanteras lo que normalmente se echan son hilos flojos Nosotros hemos atajado un poco y hemos colocado un alfiler en la punta de la pinza y al darle la vuelta hemos visto por donde se marcaba la punta en el otro lado de la parte delantera y trasera A partir de ahí le hemos hecho las 3 marcas que nos indicarán la medida de la pinza Como no se si me he explicado muy bien lo voy a volver a repetir Cogemos la punta, el final donde termina la pinza que irá por debajo del pecho Le colocamos un alfiler que traspase de una parte a otra de la parte delantera o trasera Luego colocamos otro alfiler en ese mismo lugar y sacamos el alfiler que ya habíamos colocado previamente Así tendremos las 2 pinzas en la parte delantera y en la parte trasera con el mismo tamaño Lo mejor para trasladar pinzas de un lado a otro es echar puntos flojos Además yo recomiendo encarecidamente que se irbane la pinza antes de meter la máquina de coser Para la terminación de mangas y cuayos primero doblaremos el sobrante de tela por la mitad con los derechos enfrentados Y colocamos la parte superior tanto trasera como delantera sobre la tela Marcamos con jaboncillo una parte superior que coja tanto cuello como mangas Y recortamos una pequeña plantilla o molde que nos servirá para terminar la manga y el cuello sin hacer vivo al bies Esto es de mucha ayuda para las principiantes, aquellas que el vivo al bies no se le da muy bien Este es un recurso o un truco muy bueno para las terminaciones Repito pero ahora con la parte trasera Doblamos la tela Colocamos el vestido o el patrón de la parte superior encima de la tela doblada con los derechos enfrentados Y cortamos una pequeña plantilla o molde de la parte superior tanto cogiendo mangas como cuello Esta pequeña plantilla o molde la coseremos luego al vestido y nos servirá para terminar tanto las mangas como el cuello Vamos a comenzar a coser Empezaremos por las pinzas, tanto delanteras como traseras Con la marca del alfiler que habíamos hecho y los tres cortes haciéndolos coincidir Cosemos con una puntada sencilla en diagonal desde la parte baja de la parte delantera hasta el alfiler Siguiendonos o guiándonos con las marcas que hemos hecho para saber el ancho y la altura de la pinza Como ya he comentado antes es mejor echar hilos flojos e ir banal Así es más cómodo y más fácil meter la máquina de coser y saber por donde tenemos que coser Las pinzas delantera con delantera y tercera con trasera han de quedar iguales Con el derecho de la parte delantera hacia arriba Colocamos el molde o plantilla que hemos cortado para la terminación de cuellos y mangas Encima con los derechos enfrentados Y cosemos con un pespunte sencillo a un centímetro del borde Enredondo todo el cuello y las mangas Fíjate que los hombros no los vamos a coser Hacemos lo mismo con la parte trasera Colocamos el derecho de la tela hacia arriba Y enfrentado o del revés le colocamos la plantilla a molde que hemos cortado Cosemos en círculo y a un centímetro del borde de la tela Tanto el cuello como las mangas Pero sin coser los hombros Como hemos cosido en redondo antes de volcar la tela Lo que hacemos es unos pequeños piquetes antes de llegar a la costura Para luego volcarla y que no se nos quede mal Esto lo realizaremos tanto en cuello como en manga Con cuidado damos la vuelta a la tela Es decir, volvemos el molde que hemos cosido Para la terminación de cuello y mangas Y lo vamos a planchar bien para que las costuras quedan perfectas Ayudándonos de la mano y de la plancha Vamos sacando la costura lo máximo posible y planchando Esto lo haremos tanto para la parte delantera como la parte trasera Aprovechamos también para planchar tanto las pinzas de la parte delantera Como la de la parte trasera Con los derechos de las telas enfrentados Cosemos los hombros Y rematamos los filos de las telas Con una costura en zig zag por todos los hombros Pruébate la parte superior del vestido y determina con alfileres o con un hilo hilván Que el ancho está correctamente Con los derechos de las partes superiores enfrentados Vamos a cerrar el vestido por los costados Es decir, le realizamos una costura lateral por ambos costados Esto es mejor hilvanarlo o alfilerarlo antes de meter la máquina de coser Pero como no lo hemos probado Ya sabemos por donde tenemos que coser Por ejemplo, yo había dejado 2 cm para los laterales Por si acaso me quedaba más ajustado el patrón Y ahora lo tengo que quitar Porque efectivamente el patrón me quedaba bien Enfilamos el filo de la tela con una costura en zig zag Enfilamos con una costura en zig zag También todo el filo de la tela de la plantilla Que hemos pegado para las mangas y el cuello Y en la misma costura lateral Echamos un pespunte de unos milímetros Para afianzar bien la plantilla que hemos pegado de la manga al cuerpo Vamos a coser el faldón Para ello cerramos el faldón con una costura trasera central Uniendo los dos bordes de la tela Con los derechos de la tela enfrentado En la parte superior del faldón Vamos a dejar entre 10 y 15 cm que irá la cremallera Por todo el contorno de la parte superior del faldón Y con el mayor tamaño de puntada que tenga tu máquina Realiza 4 costuras al borde como a 1 cm de la parte superior del faldón De piquete en piquete vamos a ir cortando la costura Dejando hilo suficiente para luego rizar Este es el mismo proceso que hicimos con el vestido de rayas marineras Si queréis tenéis el vídeo en Youtube Podéis verlo si os aclara mejor Una vez que hemos hecho las 4 costuras de piquete en piquete Lo que vamos haciendo es tirando del extremo del hilo Y repartiendo el rizo por toda la parte superior del faldón El rizo dependerá de lo que tú quieras Es decir si quieres mucho más o menos rizo Yo aconsejo no darle tanto vuelo Si eres una persona anchita como yo por ejemplo Vamos a colocar el faldón a la parte superior del vestido Para ello encaramos las costuras laterales de la parte superior Y hacemos 4 piquetes Estos 4 piquetes serán los que marquen los centros y los laterales del vestido Con las costuras laterales y los centros tanto trasero como delantero de la parte superior marcados Hacemos coincidir el faldón que ya teníamos marcado en los picos Así piquete con piquete y con los derechos de las telas enfrentados Vamos uniendo con alfileres o hilo irván la parte superior al faldón La abertura que hemos dejado para la cremallera en el faldón Tiene que coincidir con los bordes de la parte superior La parte superior va abierta Porque ahí colocaremos la cremallera Repartimos bien el rizo hasta que parte superior e inferior coincidan Pruébate del vestido y determina el rizo y el alto del faldón que más te guste Una vez que nos lo hemos probado y hemos confirmado que todo está correcto Vamos a pasar a coser la parte del faldón a la parte superior del vestido Para ello con los derechos de las telas enfrentados Y vamos ayudándonos con la mano repartiendo el rizo del faldón Vamos a ir cosiendo la parte superior a la parte inferior Con un pespunte sencillo A un centímetro del contorno de toda la tela Rematamos esta costura con una costura en zig zag por todo el contorno de la tela Vamos a colocar la cremallera La parte izquierda de la parte trasera del vestido Con el vestido con el derecho hacia arriba Colocamos la cremallera con el carro hacia abajo Cosemos un pespunte sencillo por todo el largo de la cremallera Uniendo también la cremallera a la parte del faldón Una vez que tenemos la cremallera cosida a un lado Volcamos la cremallera poniendo el carro hacia arriba Ahora vamos a ir cosiendo a medio centímetro del carro Y montando la tela De tal manera que el vestido quede cerrado Y la cremallera quede tapada Así coseremos en la parte inferior de la cremallera Un pespunte sencillo Un centímetro más o menos Y vamos montando la tela doblada Para que el carro no se vea ni la cremallera se vea Y cosemos a medio centímetro del carro Siempre cosemos sin pisar el carro de la cremallera Y doblando la tela para que quede montada la cremallera Montar la cremallera es una tarea complicada Para las principiantes sobre todo Por eso es mejor que hilvanéis todo el proceso Que hemos realizado para montar la cremallera Antes de meter la máquina de coser Tenemos que hacer coincidir la línea del faldón Es decir, tenéis que tener en cuenta Que cosemos la cremallera Va desde el faldón Hasta la parte superior del vestido Cerrando así por el centro trasero Todo el vestido Entonces la línea que marca O que delimita la falda o faldón Tiene que coincidir I've had too much wine For a Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are back blue And I don't care if all New England knows That I want you Cause I do Bit of a breeze But it's the brightest day of the day Southbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree I'm sitting away too close to you But I don't care if you're strange to see Hilvanamos y cosemos Un dobladillo sencillo para el bajo del vestido A la altura que hayamos determinado También para hacer este dobladillo Si nos resulta más fácil Podemos utilizar la plancha Es decir, realizamos el dobladillo Con las manos Y vamos planchando Luego al coser Será mucho más fácil I want it to stay this dark Don't want you to see my eyes They're trembling and barely open Try to keep it Si te ha gustado este vídeo Y quieres que haga más vídeos como este Ayúdame haciendo clic en me gusta Y hazte seguidora del blog OhModermindDNY.com I want you for me